Él es grande hermanos, su nombre es para siempre, admirable No solo es el Señor, sino Él es el León de la tribu de Judá ¿No todos saben que Él es el León de Judá? Él ha vencido con poder y autoridad Y en su nombre vamos a pelear contra toda potestad Contra todo poder Y vamos a conquistar las naciones en su nombre Vamos a declarar que Él es Rey Todo poderoso Él es el León de Judá Aleluya Toma el voto del Señor en tu mano Y pelea la buena batalla hermanos ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? No pelea el voto del Señor León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para vencer León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para ser rey León de Judá Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas ha venido para vencer Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas ha venido para ser rey El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas ha venido para vencer Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas ha venido para ser rey El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El rey de reyes, el señor de señores y Dios de los dioses El señor de señores y Dios de los dioses y Dios de los dioses El señor de señores y Dios de los dioses y Dios de los dioses El señor de señores y Dios de los dioses y Dios de los dioses El Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses El Rey de Reyes, Él es Señor de señores y Dios de los Dioses En el cielo, Él es exaltado y en la tierra también En el cielo, Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén, Aleluya Aleluya, Aleluya, Amén, Aleluya ¡Eres el reúno de la tribu de Judá! Él ha vencido con poder y autoridad sobre todas las naciones Su nombre es glorificado ¡A su nombre! ¡Los enemigos! Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él ¡Es poderoso! ¡Victorioso! ¡Victorioso es el Señor ¡Victorioso es el Señor! ¡Victorioso! ¡Sobre todo! ¡Victorioso es el Señor! Sobre todo ¡Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Por mi grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo. Así es, los enemigos del Señor están cayendo. ¿Cuántos confiesan los enemigos del Señor están cayendo? Aleluya, vamos a confesarlo con toda autoridad. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo, los avesarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo más. Pues el desvío del Señor está cayendo